¿Habíais oído alguna vez que beber agua tibia con limón es muy bueno para la salud? El limón contiene calcio, potasio, magnesio, hierro y vitaminas A, B y C. También contiene pectina e hidratos de carbono. Aquí tenéis 10 beneficios. 1. Beber agua tibia con limón en ayunas nos puede ayudar a perder peso. El limón tiene pectina, una fibra que ayuda a combatir los antojos. De esta manera tendremos una saciedad por más tiempo. 2. Esta combinación de agua y limón elimina muchas toxinas. Para mejorar la eliminación de toxinas deberíamos hacer algún tipo de ejercicio complementario o simplemente ir a dar un paseo. De esta manera el sistema linfático se activará y eliminará las sustancias no deseadas. 3. Beber agua con limón durante todo el día nos va a hidratar nuestro cuerpo. 4. Sabíais que el 60% del cuerpo humano de una persona adulta se compone de agua. 4. El limón nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema inmune. La vitamina C aumenta la capacidad del cuerpo para absorber el hierro, un mineral importante para tener el sistema inmune saludable. 5. También nos va a ayudar a combatir resfriados y gripes gracias a las propiedades antibacteriales y antivirales del ácido cilíptrico. 5. El agua con limón nos va a rejuvenecer nuestra piel. La vitamina C es un antioxidante muy potente que nos va a ayudar a luchar contra los radicales libres. 6. Gracias a esta vitamina podemos fabricar el colágeno. 6. Esta bebida nos va a ayudar a reducir la inflamación. El zumo de limón va a eliminar el ácido úrico. 7. El limón contiene magnesio, el cual nos va a calmar los nervios. 8. La cáscara del limón se utiliza en muchas recetas y nos va a ayudar a eliminar más toxinas. 9. Contiene propiedades que ayudan a prevenir el cáncer. 9. El limón nos ayudará a estimular el hígado, produciendo más bilis, la cual es necesaria para mejorar la digestión. 10. Prevenir síntomas de indigestión, ardor de estómago y gases será más fácil con la ayuda del limón. 10. Esta bebida nos evitará el estreñimiento y la diarrea, estimulando el funcionamiento del intestino delgado. 10. El limón nos ayudará también a purificar la sangre. 11. Esperemos que os haya gustado. ¡Hasta la próxima!